Blah 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 Yo 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 Blah 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 Mami que tu quieres Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pergar si fumar en un van Ven lo que jodme ese pantalon Yo quiero pergar si pergar si pergar Yo quiero pergar si fumar en un van Saludos Perú, saludos a los alumnos de la generación, saludos a mis hijos, mis bebés, que los amo mucho, los quiero bastante. Saludos a mi familia, que siempre está conmigo, te amo, así que saludos para todos, sigamos bailando.